...hace poco, esta tierra negada, eran cultivos a punto de brotar. Mayung-Ayi y sus vecinos de la aldea de Mabior, en el noreste de Sudán del Sur... ...avanzan entre campos inundados para comprobar el estado de sus chozas... ...que debieron abandonar tras las lluvias torrenciales de los últimos meses. A su alrededor, el paisaje es desalentador. Las inusuales lluvias en Sudán del Sur, el país más joven del mundo... ...independizado en el año 2011, han afectado por ahora a más de 600.000 personas como Mayung-Ayi. Como todos sus vecinos, Mayung-Ayi se ha visto obligado a construir un refugio de paja... ...en mitad del camino de tierra para refugiarse con su familia. Su desamparo es el de muchos. Además de las inundaciones, una combinación de factores ha llevado a que casi 9 de los 12 millones de sus sudaneses... ...necesiten ayuda humanitaria. Más allá del azote del cambio climático, el hambre en Sudán del Sur... ...también tiene causas provocadas a miles de kilómetros, en Ucrania. El aumento del precio de los combustibles y la dependencia de Sudán del Sur de los teriales ucranianos... ...cuyos hilos han sido bloqueados o bombardeados, han provocado el alza de los precios de los alimentos. En medio año, varios alimentos básicos han duplicado su precio en el mercado. El enfermero especializado en malnutrición, Gilbert Peter Juma, asegura que la situación se lleva degradando desde 2018... ...pero este año es el peor. La guerra de Ucrania también ha provocado una consecuencia colateral, aún más olvido. Varias organizaciones de ayuda humanitaria lamentan que este año solo han recibido un tercio del dinero necesario... ...para atender las necesidades en el país africano. La guerra y la violencia intercomunitaria es otra de las causas de un hambre ligado al miedo. Tras la lucha por independencia con Sudán, árabe y musulmán, Sudán del Sur entró en una etapa de luchas internas... ...disfrazadas de choques étnicos o tribales, pero con el ansia de poder como raíz, entre los diversos pueblos de sus territorios. La alza de los precios a causa del conflicto ucraniano y las inundaciones son una estocada para un país sin paz y a la deriva. Que se ahoga de hambre. Siete de cada diez subsudaneses necesitan ayuda humanitaria urgente.